ya chicos, hola, buenas tardes hoy me encuentro en la entrada o el inicio al túnel, cierto, Angostura que podemos ver aquí dice clarito ahí, Angostura 1915 chicos recuerden, soy Moonroder cierto, Moonroder TikTok, Moonroder Youtube me pueden seguir en mis cuentas chicos un me gusta, un compartir, no cuesta nada chicos, se supone que este túnel ya, les cuento un poquito este túnel chicos, sirvió en el año 1915 en adelante en realidad en la ciudad de Valparaíso hay como 3 o 4 de estos túneles que su función principal su función principal chicos era mantener todo el agua, digamos que venía de los cerros alejada del muelle del muelle Barón a ver, Barón claro, del muelle de la estación Puerto actualmente porque ahí, cierto ahí en ese sector se movilizaba carga de carga de barco entonces como todo el agua en el invierno cierto, llegaba a ese sector por el estero del estero de la avenida Argentina la profundidad del puerto digamos se embarraba o se embancaba cierto con el con digamos con la sedimento que venían de los cerros ya entonces el fin de estos túneles es conducir el agua que venía de la ciudad de Valparaíso cierto conducirlo hacia otros lados esa era la idea chicos así que voy a iniciar cierto vamos a recorrer el al parecer son como se ven como 300 metros así que vamos estamos entrando al inicio del tren corre un pequeño hilito de agua al parecer es agua divertiente no lo sé probablemente sea agua sucia ya estamos atravesando el túnel nos vamos a dar prisa miren chicos esto parece que está trabajado ya porque veo que la mampostería está como revocada hace poco ya lo otro que veo que está muy bien conservada al parecer fue fue debe haber sido intervenida hace poco por el tema de tal vez de mantención mantención de estas de estos túneles creo que hubo un proyecto cierto que por 1500 millones de pesos que creo que en el gobierno de Piñera eh obtuvieron para la mantención de parte de la dirección de obra hidráulica la DOH cierto mantuvieron bueno realizaron una mantención esos chicos estoy pisando agua bastante llevo las patas mojadas porque no veo nada la idea es la idea es cruzarlo así ya eh caldito con chesumán ya chicos voy a cortar porque aquí se pone un poco rígido o un poco peligroso al no ver ya alrededor faltan alrededor de unos 70 metros 70 o 100 metros tal vez para llegar a a ese sector al sector del otro extremo desconozco si hay otro túnel ya así que eso chicos no olviden de seguir cierto un compartir un que bla 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 no cuesta nada tiktok tiktok moonroder tiktok youtube chau chau chicos chau